Hola. Hola, dígame. Disculpa, está mi esposa, es que le vine a traer su comida. Sí, claro, puede pasar con gusto. Gracias. Pero, Michelle, ¿qué significa esto? Mi amor, mi amor, yo te lo puedo explicar, ¿sí? ¿Qué me vas a explicar? ¿Que te estabas besando con tu jefe? No, mi amor, no es lo que parece, mija. Déjame hablar contigo, ¿sí? ¿Sabes qué? Michelle, yo te amo demasiado, pero lo siento. Michelle, esto no puede seguir, esto tiene que terminar aquí. Ay, no, Luis, no, ¿cómo crees? Mira, vamos a hablar, sí, por favor. Mira, te voy a decir algo, tienes que escoger, o te vas con el perdedor de tu esposo y tu hija, o te quedas conmigo. Pero eso sí, vas a perder todo lo que te ha dado hasta ahora. Yo me voy contigo. Ya escuchaste, perdiste, lárgate de aquí. Vámonos, hija, no tenemos nada que hacer aquí. Parece que alguien se quedó solo. Señor, señor, ¿está bien? Sí. Pero lo veo como un poco triste y esta niña tan hermosa, ¿es de usted? Pero quizás lo pueda ayudar en algo, no sé. No, señorita, no se preocupe, está todo bien. Mire, yo tengo aquí algo de dinero, quizás le pueda servir, ¿sí? No, no, señorita, creo que se está confundiendo. Yo no estoy pidiendo dinero, yo no estoy de mendigo. Ay, discúlpeme, lo que pasa es que como lo veo aquí en la calle solo y con esa bebé tan hermosa, seguramente le hace falta algo de dinero. Por favor, acéptemelo, ¿sí? No, no, señorita. Ya le dije, yo no estoy pidiendo dinero. Bueno, ¿y puedo hacer algo por usted? No, no se preocupe, en realidad todo está bien. Mire, claro que sí. Yo, ¿qué le parece si yo le invito a comer? Sí, mire, la niña quiere comer, ¿verdad, baby? Pero, ¿estás segura, señorita? Ay, claro que sí. Mire, yo, a mí me gusta mucho ayudar a la gente, ¿sí? Yo creo que usted necesita conversar un rato conmigo y... ¿Qué le parece si nos conocemos mejor? La verdad es que lo veo aquí y me cayó muy bien. Bueno, sí, en realidad creo que sí me vendría bien. Estoy pasando por problemas personales que quizás no sé si puede entender. Bueno, ya veremos. Mejor porque no me cuenten el camino y así nos comemos algo rico y la bebé pasa un momento especial, ¿sí? Pero, ¿algo como qué? Bueno, puede ser algo de comida o quizás un postre. Seguramente a la niña le va a gustar. Yo conozco un lugar que la pueden hasta cuidar a ella. Siempre voy con mis sobrinas. Bueno, sí, está bien, vamos. Le acepto la invitación. Perfecto. ¿Pervicio? Muchas gracias, Rafael. ¿Tú sí crees que estoy seguro? Por supuesto que sí, no te preocupes. Como te dije, yo siempre vengo para acá a este restaurante. La verdad es que me encanta. Y tienen un área exclusiva para niños. Los van a atender muy bien. Yo siempre venía para acá con mis sobrinas, como te dije. Y bueno, quiero saber de ti, cuéntame, ¿cómo te llamas? ¿A qué te dedicas? Pues, yo me llamo Luis. Actualmente no trabajo. Me dedico a las cosas del hogar, pues. Hago todos los quehaceres. Estoy pendiente de mi niña. Buenas. ¿Qué va a ordenar? ¿Lo mismo de siempre? Sí, Rafael. Ya sabes que es lo mismo de siempre. ¿Una porción? No, esta vez son dos. Ok, permiso. Gracias. Y bueno, Luis. Qué bueno que te dediques a tu hija. La verdad es que eso habla muy bien de ti. ¿Y cómo se llama tu niña? Ella se llama Allison. Ay, qué lindo nombre. Tan hermoso como tú. Sí, pues. Y tú, cuéntame. ¿Cómo te llamas? ¿A qué te dedicas? ¿Estás casada? ¿Estás divorciada? ¿Estás soltera? Bueno, creo que son muchas preguntas al mismo tiempo. Eh, para empezar, mi nombre es Victoria. Soy abogada. Y sí, lamentablemente estoy casada. Pero con un patán. La verdad es que ni siquiera quisiera hablar de él. Pero para contarte un poco. Y en resumen. Es esto que me ha hecho la vida a cuadritos. Ahorita estamos pasando por el proceso de divorcio. Ya quiero que de verdad esto se termine. Pero, ¿cómo así? No entiendo. ¿Qué te hizo? Es mejor que preguntaras qué no me ha hecho porque me ha hecho de todo. Es de esos típicos hombres que, ¿sabes? Los ayudas a que sean mejor personas y que crezcan a nivel profesional, económico y que a la final no te valoren. Ni siquiera les importes tú como persona ni te valoran como mujer. Bueno, algo así. Pero bueno, yo no quiero hablar de eso, la verdad. Yo más bien quiero que me hables más de ti. Tú estás casado. Permiso. Aquí está su pedido. Ya le traigo la bebida. Muchas gracias, Rafael. Pues, se podría decir que estoy separado. Muchas gracias. Lo que pasa es que conseguí a mi esposa en su trabajo besándose con su jefe. No te lo puedo creer. ¿Y tú qué hiciste? Nada. O sea, no quise tampoco hacer escándalo. Simplemente decidí irme. Y por eso me conseguiste en la calle. Porque precisamente en ese momento la había conseguido con él. Qué lamentable, la verdad. Y supongo que tú te harás cargo de la niña y a ella no le importa la bebé ni nada, ¿verdad? Pues, sinceramente, en este momento no lo sé. Obviamente yo me voy a hacer cargo de mi hija. Ya veremos qué pasa con ella. Pero cambiando un poco el tema y disculpa lo que te voy a decir, no quiero faltar de respeto, mucho menos incomodarte. Pero es que me pareces una chica increíble, demasiado hermosa, súper atenta, bellísima. Bueno, muchas gracias, Luis. La verdad es que tú también me pareces un hombre muy guapo. Y creo que es innecesario que tú estés pasando por todo esto. Ojalá puedas conseguirte una buena mujer. Sí, pues, esperemos a ver qué pasa. Bueno, ¿y qué te parece si mañana, si no estás ocupado, salimos a conversar un rato? No sé, ¿podemos comer en otro lugar o, no sé, ahí vemos? ¿Te parece? Sí, sí, por supuesto que sí, está bien, yo no tengo ningún problema. Cuenta con eso. Bueno. Mi amor, ¿qué haces? ¿Cómo es que qué hago? ¿No estás viendo? Estoy recogiendo mis cosas, me voy. Pero, pero ¿a dónde vas? No, tú no tienes que irte, mira. Hablemos, ¿sí? ¿Y hablar de qué, Michelle? ¿Qué me vas a explicar? ¿Que me engañaste? ¿Que te estaba besando con tu jefe? No, claro que no, mi amor. Mira, lo que pasa es que yo no me podía quedar sin mi trabajo. Entiendo, si yo dejo de trabajar, entonces, ¿quién va a mantener a nuestra hija? Ella no puede dejar de comer, además, tú ni siquiera trabajas, entiéndeme. Yo, yo actúo bajo presión. ¿Actúo bajo presión? O sea, si me estás queriendo decir que todo esto lo hiciste porque estabas confundida. Sí, eso mismo, mi amor. Mira, Michelle, ya tú tomaste tu decisión. Yo me voy, por cierto. Por la niña no te preocupes, puedes seguir viéndola. Ah, hoy te quedas con ella. ¿Hoy? No, pero es que no me puedo quedar con ella. Yo, yo tengo que trabajar. Pero si tu novio es tu jefe, yo no creo que haya ningún problema. Ya está dicho, hoy te quedas con ella. No, no, Luis. Luis, tú tienes que ayudarme. ¡Luis! Hola, Luis, ¿cómo estás? Pensé que no venías. No, ¿cómo crees? Claro que sí. ¿Y tu hija? Pues, ella se quedó con su mamá. Ella también tiene que hacer su parte, ¿no? Claro, ¿y cómo van las cosas con ella? ¿Todo bien? Bueno, en realidad, ahora sí doy todo por terminado. Incluso me fui de la casa. Estoy viviendo con mi madre, me quedaría ahí unos días. Claro, entiendo. ¿Será que eso es lo mejor para ti? La verdad es que yo también quisiera como irme de mi casa y no volver más nunca. Pero, por otro lado, tampoco quiero dejarle todo a Carlos. Porque, realmente, todo lo que tenemos es gracias a mí. Y yo con mucho esfuerzo pude comprar mis cosas. Entonces, creo que tampoco es conveniente dejarle todo a él, ¿no? Sabes, te entiendo perfectamente. Disculpa lo que te voy a decir. Disculpame si te ofendo o si te incomodo, no. Esa es mi intención. Pero, la verdad, me parece una chica demasiado linda, súper inteligente, demasiado atenta. Mira, en realidad sé que voy muy deprisa y es que no sé cómo ocultar lo que siento. No sé, siento que entre nosotros ha nacido una química, algo que no se puede explicar. Tú me gustas demasiado. Bueno, la verdad es que yo también siento lo mismo y quisiera salir más contigo y conocernos. ¿Qué te parece? Sí, por supuesto que sí. Bueno, como dice la canción, cuente con un servidor si lo que quieres es vengarse. ¿Y tú estás seguro que quieres hacer eso? Sí, por supuesto. No puede ser. Ese es el idioma de mi marido con su mamá. ¿Qué? Sí, así como lo oyes. Míralos. Ese es tu marido. Ay, sí, ya te lo dije. No puede ser. O sea que su secretaria es mi mujer. Esa es mi mujer. ¿Qué? No, esto no puede ser. ¿Sabes qué? Voy a enfrentarlos de una vez. No, 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 no. Quédate tranquilo, ¿sí? ¿Recuerdas cuando me dijiste que si quería vengarme contara con un servidor? Sí, por supuesto. Bueno, perfecto. Entonces, tengo un plan. Vamos a tratar de irnos sin que se den cuenta, ¿sí? Te cuento en el camino. Ok, está bien. Vamos. Mi amor, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Pues... Que he vuelto. Sí, mi amor. Y eso, qué bueno que recapacitaste. Sí, la verdad estuve pensando y quería pedirte disculpas por todo lo que te dije. Creo que lo mejor es que estemos juntos. Por nuestra niña y por nuestra familia. Mi amor, sí. Ay, claro que sí, mi amor. Bueno, bienvenido nuevamente. Gracias. Paso a la casa, ¿sí? Bueno, mi amor, ahora sí me voy. Espero que cuides muy bien al revés. Sí, mi amor, no te preocupes. Yo, como siempre, me voy a quedar aquí cuidando a la niña y haciendo las cosas en el hogar. Gracias por todo. Anda, que te vaya bien. Le hice creer a mi esposa que nos habíamos arreglado, pero todo era parte del plan. Pero en medio de todo esto, me había enamorado de Victoria. Mi amor, esto no es lo que parece, ¿sí? No, ¿y entonces qué es? Tranquila, le tengo que explicar. No, no, no. Tú no tienes nada que explicarle. Yo te voy a explicar. Él te estaba engañando conmigo. Él está conmigo porque él no te quiere. Cállate, ¿sí? Mira, él no te quiere. Entiéndelo. Él está conmigo. Ay, mira, tú eras una so... ¡Cállate! ¿Cómo se te pudo ocurrir esto? ¿Por qué me hiciste esto? Y con esta, está cualquiera. No, no, no. Esto no es lo que parece. ¡Cállate! Mira, no puedo creer. Yo dejé todo. Mi familia. Todo lo dejé por ti. Tú me haces esto. Es una... ¡Masura! Ay, mira, pero ya, sí, cálmate. Dile, dile la verdad que no la quieres y te vas a quedar conmigo. Ay, ¿sabes qué? Te están pagando con la misma moneda. No, mi amor, esto no es lo que parece. Sí, cálmate. Ay, pero cállate. No se quiera me toque. Mira. Ya está pasando. ¿Cómo te pudo ocurrir esto? ¿Ahora? Buenas. Disculpe, me interrumpé. Sus exparejas metieron la demanda de divorcio y no son los papeles que deben de firmar. ¿Qué? 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 ¿Pero? ¿Desde cuándo estás haciendo esto? Michelle había recibido la demanda de divorcio, algo que nunca se imaginaría. Parece que se acaban de enterar. No, no, no. Esto no es posible. Y Carlos pensó que nunca le iba a poner la demanda de divorcio. Yo, yo, yo no me puedo divorciar de Luis. ¿Y ahora? No. Yo no puedo perder mi trabajo. Michelle y el esposo de Victoria estaban recibiendo una gran lección. Esto es tu culpa. A veces, cuando pensamos que algo malo puede arruinar nuestras vidas, nos damos cuenta que puede ser el inicio de algo verdaderamente hermoso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!